Hola chicos ¿Qué pasa? Ay no, se me ha olvidado What the fuck Ay tenemos dos visitantes muy bonitos Las aceitunas Las aceitunas de verdad Te voy a dar una cara Nuestras gatas les encantan las aceitunas Son droga para ellos, literal son droga ¿Tú qué? Tú comiendo todo lo que hay en la chuela A ti te da igual lo que sea, aceituna que un cuerpo humano Yo soy Hans Yo soy Lua Y hoy hemos hecho un sucedáneo de bacon tremendo Muy bien Escuchad Chicos, es súper fácil, es súper rico Lo pueden usar para burguesas, lo pueden usar como snack La imaginación es el límite ¿No? Así es la frase, ¿no? O algo así El límite es el cielo Primero de todo, agradecer a nuestros Patreons Ya somos 22 Estamos súper, súper agradecidos Y en Patreon estamos creando contenido exclusivo Les dejamos el link acá abajo por si quieren suscribirse a nuestro Patreon Y así apoyarnos a seguir creciendo ¿Algo más? Vamos a empezar, ¿no? Ingredientes, como comenté antes, bastante sencillo Ajo en polvo Cebolla en polvo Pimentón dulce o paprika Esto es una pastilla de sabor Que es, bueno, sabor carne Que vamos a utilizar la mitad Si no la tenéis, bueno, no pasa nada Levadura nutricional Salsa de soja Y humo líquido Bueno, vamos a hacer el preparado Lo primero, vamos a echar una cucharada de agua Dos de salsa de soja Uno de humo líquido Dos de levadura nutricional, dos cucharadas Una cucharada de paprika o pimentón dulce Una cucharadita de cebolla en polvo Una cucharadita de ajo en polvo Y la mitad de la pastilla que dijimos Que vamos a meter Y ahora vamos a mezclarlo Perdón que esto es muy grande, pero es lo que es ¿Y qué es muy grande el qué? ¿Es eso? Sí, es muy grande No, es súper fuerte Ahora que tenemos ya como el ungüento este preparado Vamos a hacerlo más sencillo Cortad las tortitas Chicos, si sois celíacos Lo podéis hacer con tortillas de maíz O si bien no os gusta hacerlo con este tipo de pan Lo podéis hacer con zanahoria Cortad las zanahorias así a láminas Lo único es que con la zanahoria Lo vais a tener que dejar marinar Por lo menos tres horas Para que agarre todo, todo el sabor Esto al ser pan lo agarra enseguida Claro Cortamos la primera tortilla Esto va a ser nuestras tiritas de bacon El resto, ¿qué podemos hacer? Bueno, podemos hacer lo mismo Lo que pasa es que no va a tener formita de bacon Pero va a tener el mismo sabor ¡Qué mala! Pues ahora lo único que queda es Coger tu pincelito y pintarlo Voy a ir haciéndolos mientras los hago Es decir, es un poco... Que lo vas a ir cocinando mientras los hago Exactamente, voy a ir cocinándolo mientras los hago Haciéndolo mientras los hago Se entiende, se entiende Soy un genio Bueno, voy a poner un poquito de aceite de oliva Podéis utilizar el aceite que queráis A gusto Como dije Lo voy a poner fuego al entero Y así vamos a ir haciéndolo con todo Chicos, no saben lo bien que huele Too much ¡Gracias! 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 Voy a decir algo que me gustaría que lo dejes en el video Chicos, nos vemos la hora de cambiar de casa Y tener un buen lugar para filmar Pronto Espero por favor pronto Porque esta luz es mala y fea Estrés, loco No pasa nada Chicos ¡Es el cumple de Hans! Díganle feliz cumple a Hans ¡Feliz cumple, mi amor! Hoy, 26 de octubre Estamos grabando este 26 de octubre Es el cumple de Hansito Bueno chicos, receta de cumpleaños Bacon-Cecina Vamos a probar una tirita de bacón Bacón me corta A ver, a ver Su nube Encima me estaban muriendo Encima has cogido la crujiente Sí, sí, sí Prueba esta que es más blandita A ver Y yo pruebo esta Mmmmm Me gusta más esta, eh Así blandita porque da más el pegue de bacon Uh, esto te haces un sandwich Sí, sí, lo pones ahí en el medio Va a ser un poco raro porque va a ser pan con pan Pero... No, pero... Esto para una hamburguesa Para una hamburguesa Mmmmm Con la hamburguesa, la lechuga, el tomate, la sabosa, lo que le quieras poner Y aparte dos tiritas de esto Veis con crujiente Está rico Está de puta madre Aparte como que es hiper barato, ¿no? Barato un poco Lo podéis hacer con zanahoria, lo podéis hacer con tortita de maíz y soy celíaco Y no sé con qué más, pero se me van a hacer con algo más seguro Recetas, pero chicos, como ya dije al principio del vídeo Buenarda Esto con unas aceitunas me lo estoy viendo Este chicos lo podéis utilizar como snack Te llevas un par de palitos de estos al trabajo, al colegio O en una picada Una picada Bomba esa combinación, ¿eh? Estuve bien ahí Chicos, esperamos que os haya gustado un montón Recetas muy sencillas, como ya he dicho cuatro mil veces Pero es que es muy fácil Chicos, esperamos que les haya gustado Si les gustó este vídeo por favor no olviden dejarnos su like, me gusta, marito arriba Como le digan en su país Y si quieren se pueden suscribir al canal que hay vídeos nuevos todas las semanas También recuerden que se pueden suscribir a nuestro Patreon donde hacemos contenido exclusivo especialmente para ustedes Y tenéis estas recetas en e-allyaccess Acceso temprano Si, es decir, si la subimos a Youtube a lo mejor el miércoles que viene, mejor el lunes o martes, la tenéis antes allí Bueno chicos, un beso enorme Mandamos un beso enorme chicos La conexión entre estos dos caminos es hace La nueva forma de electrónico El más Importantista El más Certificio No se ha conocido Hábanse dos caminos Entrago No se han escuchado Al máskor No se ha dado No se ha dado No mereu Gracias.